La oficina del fiscal general acusó este viernes a los seis detenidos, mientras el gobierno busca a los autores intelectuales del asesinato. Y emergió que el presunto agresor que perdió la vida después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras estaba bajo arresto, había sido detenido por cargos de armas este julio. La policía sostiene que los seis detenidos son colombianos y miembros del crimen organizado. Durante los allanamientos se encontraron un fusil, una subamartilladora, cuatro pistolas, tres granadas, dos cargadores de fusil. El tiroteo fatal del miércoles a menos de dos semanas antes de las elecciones ha causado conmoción en el país sudamericano, lo que llevó a algunos rivales a suspender la campaña y puso el tema de la creciente violencia en Ecuador en primer plano. Sin embargo, el gobierno y el cuerpo electoral del país invitaron a la población a ir a las urnas, en la que se califican como un acto de sabotaje. Esto cuando continúa el estado de excepción. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, garantizamos que estos comicios se realicen con seguridad, con tranquilidad y podamos decidir en las urnas a las nuevas autoridades para las cuales estamos convocados a elegir. El FBI, que fue invitado a participar en la investigación por el presidente Guillermo Lazo, ya llegó a Ecuador en lo que se cree será un trabajo lento y complicado, en un contexto muy comprometido según analistas. Ya cada vez estamos más conscientes de que lo que empezó a pasar aquí es ya el arribo, la llegada a un punto de no regreso, de no retorno. Es decir, lo que tenemos en México, lo que tenemos en Colombia ya está en Ecuador y eso no se resuelve de un día para otro. La gente se reunió para protestar por el asesinato frente a un cementerio donde se está realizando el velatorio por Villavicencio, ahora abierto al público. Miles fueron los ciudadanos que se reunieron para rendir homenaje al fallecido. Que se haga las investigaciones pertinentes, la fiscalía y todos los organismos del estado que le competen porque el pueblo exige y pide justicia, que no quede en la impunidad. Entre tanto, el partido de Fernando Villavicencio dijo que sopesa opciones para presentar un nuevo candidato, a pesar de que falten solo nueve días para las elecciones. La prematura partida de Villavicencio abre una serie de interrogantes, especialmente en lo relacionado con los autores materiales, que por ahora no han sido respondidas por el estado ecuatoriano. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.